Está escrito no sólo de paz El hombre vivirá, sino de toda la palabra de Dios Y por su palabra, Él dio a su Hijo en el Calvario Pagó el precio del pecado por ti y por mí Él levantó al enfermo de su lecho Dió vida a los muertos, dio esperanza a los que no tenían Por su palabra, puedes tener la victoria La libertad a los cautivos, Él te dio vida a ti y a mí Por su palabra, Él levantó al enfermo de su lecho Dió vida a los muertos, dio esperanza a los que no tenían Por su palabra, puedes tener la victoria La libertad a los cautivos, Él te dio vida a ti y a mí Una palabra fue rota en mi leve Por eso cayó la creación Más tomar cada palabra, para regresar a Dios Y por este mensaje, toda la palabra ha sido revelada Y a través de su poder, vamos a vencer Por su palabra, Dios te dio vida a ti y a mí Por su palabra, Dios te dio vida a ti y a mí Por su palabra, Dios te dio vida a ti y a mí Por su palabra, Él desapareció en tu amor Dios salvación Dios salvación a dos muchachos, Él te dio vida a ti y a mí Por su palabra, Dios te dio vida a ti y a mí Por su palabra, llamo a existencia en las abixas Tormenta regreso a tu lugar Mecesito, Jesús te da Le da la vida, por su palabra Él desapareció en tu amor, dio salvación a dos muchachos, Él te dio un día a ti y a mí. La palabra fue rota y llena, por eso cayó la creación, más tomar cada palabra para regresar a Dios. Y por este mensaje, toda la palabra ha sido revelada y a través de su poder vamos a vencer. Por tu palabra llamó a existencia en las salillas, tormenta, regreso a tu lugar, necesito Jesús te dar. Y a la vida por su palabra desapareció en tu amor, dio salvación a dos muchachos, Él te dio un día a ti y a mí. Por su palabra llamó a existencia en las salillas, tormenta, regreso a tu lugar, necesito Jesús te dar. Era la vida por su palabra, Él desapareció en tu amor, dio salvación a dos muchachos, Él te dio un día a ti y a mí. Por su palabra llamó a existencia en las salillas, tormenta, regreso a tu lugar, necesito Jesús te dar. Era la vida por su palabra, Él desapareció en tu amor, dio salvación a dos muchachos, Él te dio un día a dos muchachos, Él te dio un día a ti y a mí. Por su palabra, Él te dio un día a ti y a mí. Por su palabra, Él te dio un día a ti y a mí. Él te dio un día a ti y a mí. Él te dio un día a ti y a mí.